Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo y les quiero hoy hablar sobre el pico y cédula. También les recuerdo que se suscriban para que estén atentos a todas estas noticias que les benefician a ustedes. Sobre los subsidios, ayudas del gobierno, también de emprendimiento. Entonces, estamos para ayudarles a todos ustedes. Bueno, el Medellín se dividió por dos semanas, ¿cierto? La semana del 22 al 28 de julio del 2020. ¿Sí? O sea, a partir de lunes empiezan impares, luego el martes pares, impares, pares. ¿Sí? Y ya la semana siguiente cambia, inicia con pares el día lunes. Bueno, de todos modos, es importante también que ustedes sepan cuáles son los municipios que aplica para este pico y cédula. Que es todo el Valle de la Burrán, que son los municipios de Calda, La Estrella, Sabanita, Envigado, Itabuí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardote y Guarboza. Son un total de 10 municipios, ¿sí? Que aplican para este pico y cédula. También les recuerdo que en caso de que ustedes salgan el día que no es y los multen, la multa va hasta por 936 mil pesos. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Bueno, también, ¿cómo pueden ustedes sacar el permiso en caso de que tengan que hacer algo muy urgente? ¿Sí? Pueden ir a la alcaldía de Medellín, a la página medellín.co.co.co y aquí solicitar su permiso especial. Entonces acá dice, certifico que no estoy dentro de las excepciones del artículo 3 del decreto 749 del 2020 y que requiere un permiso excepcional por fuerza mayor o caso por pico. Ya la alcaldía decidirá si se lo da o no. ¿Sí? Entonces de aquí le hacen una serie de preguntas y usted debe responder para poder solicitar este permiso. Entonces es importante, amigos, que obedezcamos las normas, también cumplir con el protocolo de bioseguridad para protegernos contra el coronavirus. Bueno, este video igual no lo quiero hacer muy extenso porque me parece pues que aquí está todo muy claro. Y la idea es respetar el pico y cédula y cumplir las normas de bioseguridad. Bueno, amigos, muchas bendiciones. Recuerden que estos días ustedes pueden hacer vueltas, trámites del banco, notariales, pueden hacer, por decir, las medicinas. Sí, entonces muchas bendiciones para todos. Recuerden suscribirse y estar atentos a todas estas noticias que los benefician.